Unos días después de que Diego Milito dejara el club y deje de ser el manager de Racing por noviembre del 2020, TNT Sport confirmó que el manager de Racing en el 2018 quiso traer a un central uruguayo, que en su momento era una promesa y ahora está jugando en uno de los clubes más grandes de todo el mundo. Para el 2018, Racing tenía en el banco de suplentes al Chacho Caudet como guete. Este equipo tenía una dupla de centrales muy pero muy buena. Si se puede decir, para mí era la mejor dupla central del país, con Sigali y Donati. Una dupla goleadora, porque metían bastantes goles para ser defensores centrales y tenían una marca sierra y muy pero muy buena. Racing era de los equipos que menos goles le hacían en los torneos. Pero Milito sabía y entendía, entiende el fútbol muy bien y sabía que estaban viejos. Ya tenían su edad avanzada y entonces quería traer un defensor central bastante joven. Teníamos en el banco Urbán, que como suplente podía funcionar, pero bueno, también quería traer a una joven promesa. Por eso quiso traer a un uruguayo que empezó jugando en el rentista, después le fue al Boston River y podía venir a un costo bajo. El central del cual hablamos es Ronald Araujo. Sí, el central que es titular en el Barcelona, en el Barcelona de Messi. Ahora bueno, está de suplente pero porque tuvo una lesión. Pero hasta la lesión era titular indiscutible, le había sacado del puesto a Lenglet y a Umtiti. Y bueno, en el 2018 estuvo muy cerca de llegar a Racing. Milito tenía una red de reclutamiento con su equipo de la Secretaría Técnica en Uruguay. Donde estaban buscando jóvenes promesas, jóvenes fichajes para que vengan a Racing. Uno de estos era Ronald Araujo. Pero no pudo concretarse la llegada al defensor, ya que Víctor Blanco no lo quería. No quería gastar la plata en un jugador que no iba a ser titular en ese momento. Se dice de que algunas cosas como estas no le gustó mucho a Milito y por eso decidió dejar ser manager de Racing. Y bueno, imaginémonos lo que hubiera sido la defensa central de Racing con Sigali. Ronald Araujo. Nery Domínguez también con una alternativa. Lucas Orban, que cuando está bien es muy bueno. Así que bueno, habría sido muy buena la defensa central. Pero no se pudo concretar. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse. Nos vemos en un próximo video.